La vela paralímpica se incluyó como deporte de exhibición en Atlanta 1996 y fue hasta Sydney 2000 que pasó al medallero, destinado a personas con discapacidades físicas y visuales. Los atletas siempre hacen recorridos de mil metros en los tres eventos que conforman el programa. El objetivo es el mismo que la vela convencional, recorrer un trayecto en línea recta llamado carril en el menor tiempo posible. En la vela paralímpica se emplean embarcaciones para una, dos o tres personas. En todas las pruebas, hombres y mujeres se enfrentan por igual. Información Fernando Ruiz y Jorge Núñez.